Este sábado 24 de junio estuvimos en Casa Palacio, aquí en DF, haciendo un taller de postres saludables. Cocinamos junto con Le Creuset, Smec y Nature Hearts. También nos acompañó la revista Fernanda y fue todo un éxito el taller. Preparamos todo de una manera muy muy casual para que ustedes cocinaran con nosotros. Hicimos dos recetas, un brownie delicioso y vegano y también un mousse de chocolate con un ingrediente estrella. Todas las personas estaban súper atentas a las recetas y muy involucradas en aprender cómo cocinar postres saludables. Fue una linda experiencia tenerlos a todos allí. La casa estaba llena y pudimos aprender muchísimas cosas todos juntos. Aparte de las recetas, también hablamos de cómo sustituir ingredientes en los postres saludables. A todos les encantó el taller y yo estaba súper feliz porque los postres fueron de su agrado. También repartimos muchos regalitos de Le Creuset, Smec y Nature Hearts. Luego fue la sesión de fotos con los fans. Me encantó poder tenerlos a todos y esperamos que se repita muy pronto.